¡Fucking hands up! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! ¡El objetivo principal es matarlos a todos! ¿Qué pasa? ¡Ah, que duele! ¡Cobre imbécil! ¡Cobre imbécil! ¡Chavales, os dejo esta! ¡Hay un fusil de asalto! ¿Subís? ¡Oye, me estás vacilando, Sucre! ¿No lo has visto o qué? ¡Sin munición! ¡Me están dando! ¡Oye, mancadas por el mundo! ¡Coge el arma! ¿En serio? ¡Sin munición! ¡Mancadas por el mundo! ¡Sin munición! ¡Hostia, colega! ¡Ya, pero yo no he muerto! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, que habéis bajado conmigo a pedir allí! ¡Eso está plagado ahí! ¡Están todas las armas sin balas! ¡Sí! ¡Eso me ha pasado a mí! ¡Eso me ha pasado a mí! ¡Eso tenía balas! ¡Pero eran malos! ¡Pero eran malos! ¡Los podíamos haber matado realmente! ¡Coge ese blindaje! ¡Eso es que les vamos a permitir que se queden con nuestra casa así sin pelear! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡A por ellos! ¿Vamos a ir a por ellos? ¡Si viene el gas, mamón! ¿Cómo vas a ir a por ellos? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Putos zumbaos! ¡El puto escuadrón! ¡Hay un fusil! ¡Voy a recargar! ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Hay cuatro o cinco tíos! ¡O sea, hay dos squads! ¡Aquí hay uno! ¡Vale! ¡Avanzo! ¡Vale, guay! ¡Joder! ¡Cuatro tíos aquí enfrente! ¡Aquí arriba! ¡Justo aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Hay aquí chapas! ¿Alguien necesita blindaje corporal? ¡Están ahí arriba! ¿Dónde he marcado? ¿Dónde está Shukita? ¡Sukreya está arriba! ¡Hay un tío aquí, cinco metros! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Aguz! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Aguz! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Aquí me ha avanzado! ¡Payaso! ¡Aquí me ha avanzado! ¡Voy por aquí! Posil de asalto marcados! ¡Voy por aquí! ¿Dónde estás mía, tú? ¡Aquí está en camino! ¡Esto, dejo! ¡A lo que dais, veinticinco! ¡Alecido! ¡Darle caña! ¡Eh! ¡Preparando mina antitaje! ¡Eh! ¡Hay aquí uno! ¡Con cuchillo! ¡Con escudo! ¡Vale! ¡Cojonudísimas, chavales! ¡Vale! ¡Qué batería tiene el tío! ¡Eh! ¡Hay un franco! ¡Perdona! ¡No juegues conmigo, pequeño! ¡Franco, que se ahoga! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Ya le he metido, ya le he metido! ¡Si no avisas! ¡Eh! ¡Qué! ¡Como que me ha dado tiempo! ¡Quieres un autorreballo antes de seguir llorando! ¡Para dejarme a alguien! ¡Tengo dinero! ¡Para dejarme a alguien! ¡Tengo dinero! ¡Toma, cómprate! ¡Y deja de llorar! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Hay que avanzar, chavales! ¡Está! ¡Está! ¡A 13 metros! ¡Arriba! ¡Veo infantería! ¡Está aquí, eh! ¿Lo habéis cazado? ¡Ha ido otro! ¡Hay otro! ¡Os entra uno! ¡Os entra un tío! ¡Marcando ubicación de destino! ¡Por dónde está Kato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que te he dado un cuchillo! ¡Estás entre los 10 primeros! ¡El escudo está! ¡El lleva a 200! ¡No tengo nada! ¡Tienes que salir tío! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ven! ¡Conmigo no se ponga tío! ¡Acaban de sacar el carrito de este de ahí en el lugar! ¡Lo he visto! Hay gente delante El gas se está acercando Trasladando zona segura Mala suerte, tío 4, tío Posición marcada El gas se está acercando No vayas ahí Hago punto de encuentro Posición marcada, solicito apoyo Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racimo lanzado Atención, ataque aéreo de precisión Aseado en camino Solo quedan 4 enemigos Te van a hogar, están en la casa No, está aquí La zona segura se ha trasladado ¿Dónde? El gas se está acercando De Katu para el mundo Mira a mi muñeco, se ha quedado pillado Se ha quedado ahí por el mundo La zona segura se ha quedado Ahí está el hombre Mejor, mejor Mejor que la vizca Me ha parecido a mí, también tenía un ojo Ha estado muy bien, chavales Ni tan mal, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!